Hola, holi, holi chicos estamos viendo un nuevo video para el canal y en este caso en este proceso es antes como dice de Gobón que quizás no lo conozcan hoy vamos a jugar al Sonic 1 y hoy voy a cambiarle la... ah, todo el meta abajo ah, lo que se puede hacer es fuerte y ser coso bueno, no importa, aunque ya lo bajé bueno, hoy vamos a jugar no, no quiero jugar no quiero a ver, Marlson 3 o... o Wolverine 3 no, ya fue, vamos a... 1 a 5 a 2 y hoy ven que ahí que ahí tengo una partida con Tails lo he hecho con estos como entre comillas que estoy apretando a la la derecha de Sonic Team y... bueno, ya hice el modo debut que es simple vayan... descarguense Sonic 1 vayan a sin guardar ehm... tienen que poner... no se falta que tengan que poner todo esto y los jugadores yo se los digo el número 1 es Sonic el 2 es Tails el 3 es Knuckles y el 2 es Sonic Tails pero vamos a jugar hoy con Sonic porque me gusta tanto el Super Sonic viste... Sonic 2 el 1 el 2 más 3 o el 1 más 3 vamos al 1 más 3 de las... de las esmeraldas tienen... de las esmeraldas para hacer el Super Sonic tiene que poner máximo 7 7 y el código para Super Sonic es simple 4 1 2 y... el 2 en el 2 y... el 2 y... es un 2 los que... el 1 es... 1 9 9 1 0 6 2 3 suena en anillo quiere ser castellano el mismo que en el código del Super Sonic que en realidad tienes que hacer como por 30 bueno, tenemos que hacer todo y este es el truquito si te olvidaste algo tienes que volver a apretar antes que se te ponga esta pantalla y ahí está Sonic y esto lo estoy grabando para festejar el aniversario que puedo hacer y miren, a ver si es de modo de juego a ver pueden mover así un poquito os muestro acá bien, apretan Rims tiempo o puntuación y con más y menos de acá estoy apretando y pueden mover así que yo quiero por ejemplo, ustedes quieren actuar el escudo de el escudo de la cremante o el escudo del pisotón como le digo yo que es el escudo de la vida y así termina se lo proba con el escudo del pisotón o sea el escudo de que nos ayudará a si estamos tocando de lava que es el siguiente nivel o sea, de que pasemos tranquilamente con la lava y hacer así o sea, ahora se llama impulso o sea, se llama pequeño impulso o sea, no, no o sea, bueno con solo el video de esto que me pueden ver lo que voy a decir lo que voy a decir lo que voy a decir porque la vuelta ahora que me estoy en la vista es cargilloso solo giro porque yo ahora me voy no, 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 no el escudo a favor del pisotón es el dice, ¿no? es el... y yo ya tengo bueno, aquí un bonamento de risas que es, bueno, ahora 100 que es que son la cantidad de anillos que tienes que bueno, son la cantidad de anillos que los tiene en números 100 anillos 200 y 300 links que dan vida extra pero 400, 500, 600, 700, 800, 800 800 y 900, no bueno, vamos a convertirlo en 5% porque estoy cerca del final y he dejado a otro grupo con gira y gira voy a usar código 4, 1, 2, 6 ahhh creo que tengo que poner una, 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 dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ya, han sacado todas las cápsulas ¿eh? no bueno, creo que la tenemos que guarro a otros presiones no, 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 no No me importa Que me supo de Super Sonic es que no era Un vuelco de 21 en este juego Porque Para ya no existo en Super Sonic aún Pero después de la sueldo Super Sonic Super Sonic se incluso Se conoció más cuando En el juego Los adictos que no fueron en el año En el año 99 Eh... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bueno, eh... ¡Sí! Voy a escuchar la música Se apresaron Se apresaron mi ciudad porque es la ciudad Miren Si no lo saben los que no puedo hacer ninguna Y otros no Hay un poquito de ris por ahí arriba Pero no se puede hablar de fuerte Porque sea ¿Por qué? Acá hay un montón de risos Eso es lo que será bastante rentable En cuanto a más bichos Agarres más pintas sin ganas Y después necesitamos los cientos Casi salen los cientos Ah, salen los cientos Salen los cientos Yiii... Ya vamos a... Si su persona es invencible Al igual que la invencibilidad No quiero... No quiero... Bueno, casi un ring Esta vez Ahí en el... Borde casi abajo de la... Izquierda No en la derecha Sino que en la izquierda Y este video lo voy a hacer un poquito más largo Porque voy a pasarme todo el cerco Sí, así es Todo el cerco Todo 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 Es una cosa más larga Así es que después voy a sacar un primer Y... Bueno, vamos ahora a entrar Y ya estamos A... Y ya está Que no esté Y ya está Ué Yo soy el Cielo State P.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O O sea, ahora... Yo soy el Cielo State P.O.O.O.O.O.O.O.O.O... Y también te ayuda a que si estás en un lugar de agua, por ejemplo, persona laberinto, que es la del nivel de los reyes. Por eso luego, como decimos. Te ayuda a esos créditos que te ayuda a sobrevivir del agua. Porque están en las escuelas de los reyes 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 de los reyes. Y bueno, eso también es el de las otras personas que están en las escuelas de los reyes. Y también están en el Sonic, que también me voy a traer. Eso es de los 50 remes. Y me voy a... Pasión de las escuelas de los reyes. ¡Wow, wow! ¡Mosito rápido! Y también me inventé el Super Sonic. El Eifer, perdón. El equipo está inventado. Cuando tú le traes ganas con los... Super... ...me voy a salir. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Voy para el ensino No, no quiero hacer ningún video Pero por lo menos tenemos para la tradición de ellos Yo quiero amigos, ¿vóna? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, no, pero entonces me vuelvo un poco Tito loco un poquito Un poquito loco No, 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 no No, 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 no Venga, venga, venga Venga, venga, venga para acá ¿Pero qué vamos a ir para abajo? Para Voy a cambiar Después de empezar Bueno, tuvimos que Pero esto es esa zona Que todo se muere en la que se me quiere Me está cambiando, me está cambiando Me está cambiando el piso que se me puede hacer No, no, no No, no No te lo No te lo acá y acá puedo conseguir como más reinciendido y así vamos bien vámonos ¡Uy! ¡Uy! ¡Estoy! 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 Esto se lo completo es que aparece un pero que hay dos números porque es raro o sea es que no la potencia es que está muy rara bueno, vamos, vamos, vamos igual que más odio, en serio, lo odio lo odio un montón bueno, esta de 23 vamos a dejar cascada bueno, bueno estos son los que están normalmente en el solo juego, ya son los los vanillos la cascada de tres anjos el escudo azul que no existía antes el escudo eléctrico es el que da el dedo de salto y que lo tenés que se da el dedo a dos y el escudo de rod que da fácilmente el chate y... pero yo no les voy a hacer algo de esto bien, si se quedan tanto tiempo acá y los pinchan mirad la cachecada se pinchan y... se mueren así es la cosa ya 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 llegamos con el acto ya 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 ah, chicos, olvidé de hacerlos pero... si es re bueno ya, les voy a hablar de mi curiosidad que... pero la verdad es una más bien la tendencia por favor ah, la tendencia terminate terminate escudito gracias ah, mi curiosidad creo que... iba a decir mi curiosidad pero... bueno, os pongo en el siguiente video